¿Para qué están cortando eso? Imagues de violencia y empujones entre policías, rentistas y trabajadores en salud. Todo por la exigencia que tienen de la destitución del gerente de la Caja Nacional de Salud. Esto debido a que él estaría manejando de mala manera los recursos de la caja que derivaría en la falta de medicamentos entre otros. El pronunciamiento desde las bases de la Asociación de Jubilados y el conjunto que participa en esta marcha. Es una resolución donde indica nuestros requerimientos, nuestros planteamientos, nuestros pedidos, la falta de medicamentos, atención médica, discriminación ante los jubilados y sobre todo hay programaciones médicas en especialidades. Hasta seis ocho meses, el dulce tiempo te espera. El compañero no dice. Perdón, perdón, discúlpenme. Vamos a continuar, vamos a continuar. ¿Cuál es su nombre, discúlpenme? Esto es... Por favor, les pido. No se olviden, no a la violencia, por favor, pero... No puede ser tú. El video completo lo puedes ver a través de YouTube. Chris Fortniger, News. Donde sí, no. Gracias.